Olvida, niña, que un día te di promesas de amor Entonces yo no sabía, este destino cantor Entonces yo no sabía, perdona, este destino cantor Ya me no puedes negarlo, conmigo te llevaré Echar recuerdo en mi canto, en zambas te nombraré Echar recuerdo en mi canto, mi cielo, en zambas te nombraré Bueno, cuando recuerdes la zamba, que esta noche te canté Abrazado a mi guitarra, solo recuerdo seré No llores, niña, no quiero perdonar Otra promesa no haré No llores, niña, no quiero Verte esta noche llorar Quisiera, pero no puedo Todo este fuego apagar Quisiera, pero no puedo Viviría, todo este fuego apagar Tú tienes otro destino Naciste para querer Yo voy por otro camino Ya no me puedo volver Cuando recuerdes la zamba, que esta noche te canté Abrazado a mi guitarra, solo recuerdo seré No llores, niña, no quiero Perdona, otra promesa no haré Muchísimas gracias